Yeah, 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 yeah 41008, la Macarena mira flores, el ruido de siempre 45 años en el mismo suelo, el King, cabrón Drama adolescente, choni, si no hay oyentes Tres en un patín, Xiaomi, mis influencers, homie, esos son mi gente Chavales con las bambas, Kelme, te dan dos manos y ves las caras de Belmez Horteras en el mundo hay siempre Por eso en aeropuertos suele estar vacío el tester de Terradermes Tengo un festivente a verme, aunque mi show tiene menos estrategias que Justin Gage Estás tirándome la caña, hope, hasta la altura de mi cama hay que ser Lara Croft Empujo como un perro de fuego, no tengo tiempo pa' polvos que duran menos que el cardio McGregor Enamorado del barrio, honey, te juro mi hermano hace pecho con 2500 en su riñonera Armani Aquí tus sábados son un martes del rey, haciendo sparring con el ébano en tu puto backstage No chico, no estás ready, te han hecho el irrumatio, rocos y frey Tú tienes que importarlo y el game lo vive, rapeas como un médico cuando escribe Prendelo, bitch Denzel 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 Lo siento, boo A día de hoy el BBVA me chupa la polla mejor que tú Cuando lo hacemos para el mundo Tu cara pasa por diez emoticonos en solo diez segundos Hago música pa' no pegarme Porque este hambre me mantiene insuperable Puntos, a mi lazo esto es re bruno Sigue mis palabras y llega al área 51 Te escucho en entrevistas puto y no sé dónde meterme No sé quién coño eres pero lo sabrá el forense Esto es pa' la gente que me ha descubierto aquí Y pa' los que llevan conmigo desde que petó el prestige Esto es pa' carnales del hood en el banco del gym Con el moreno albañil, estamos así desde abril, socio Saca de aquí tu vibra de tanatorio Y llévate a tu amiguita cabrón que huele a black opium Los chicos no están ready, te han hecho el irrumatio, rocos y frey Tú tienes que importarlo y el king lo vive Rompeas como un médico cuando escribe Prendelo, bitch Denzel 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 Yeah Te lo juro me la suda donde estéis En el 24 y tres cachos como Wayne Esto es más duro que los wey Espero que algún día lo legalicéis Estoy cerrando cuentas con un yo desconocido Mientras cierro fechas sin saber si estaré vivo El sin sentido de escuchar tu mierda Como el soldado que le da el mono Que a las unico ven la selva, primo Perfumes en italiano, pesio, pasino Gira gastronómica, catas de pino Chuletones de Aquilo Dile a tus homies que les dejo debatir conmigo Cuando hayan crecido y sé que han leído 400 libros Tú no estudiaste, friki, por la guardería Yo estuve allí cuando Shaheen sacó su shit, it's real Hay días tontos, brother, y tontos todos los días Los parques que rapeaba, tú no durarías I wanna tell you all about it now, yeah The next man That gets my love I cross my heart Never need my judge He premiered Thank you to all y quarter my heart You come to be a love You are one day You come to worship And if your heart